Bienvenidos a la tercera emisión de Tecnodesign TV, tu contacto con la tecnología. Nos encontramos todos los viernes 20 a 30 horas acá en Canal 2 y en las repeticiones los lunes y miércoles 12 a 30 horas. También puedes seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un programa completamente dedicado al futuro. Vamos a hacer un análisis y una proyección a corto plazo de todo lo que la industria tiene para ofrecernos en este sentido. Para seguir vamos a estar hablando de domótica con el arquitecto Marcelo Gordo. También vamos a estar hablando de la última tendencia en cuanto a diseño, por un lado la personalización de los dispositivos y por otro lado la iluminación en construcciones premium con lámparas cardánicas. Por último te contamos acerca de SprySol, un evento donde vas a poder instalar gratuitamente un software libre como es Linux en tu máquina, en tu PC, en tu notebook o en tu all-in-one. Quédate ahí que ya vienen los títulos y enseguidita todo el desarrollo del informe. ¿Qué estabas haciendo hace cinco años atrás? ¿Qué teléfono tenías? ¿Qué computadora usabas? En materia de tecnología en cinco años pueden pasar las cosas menos imaginables. Analizamos con el arquitecto Marcelo Gordo algunas de estas posibles cuestiones que van a estar pasando dentro de cinco años o que ya las estamos viviendo y él las relaciona principalmente con lo que tiene que ver con la construcción, la arquitectura y el diseño. ¿Qué teléfono tenías que hacer? La vivienda fue incorporando gradualmente el uso del trabajo. Es decir, esto tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la informática y de la capacidad de las máquinas digitales que cada vez fueron aumentando sus posibilidades e incluso tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la Internet. Esto permite que hoy por hoy muchas profesiones, muchas ocupaciones, muchos trabajos se puedan hacer desde la casa. Esto fue modificando lo que son algunos conceptos del diseño de interiores en donde fundamentalmente el diseñador no tiene que responder a su gusto, no tiene que responder a lo que él cree que debe crear, sino a la demanda del cliente. Vuelvo a hablar de la subjetividad, depende cómo cada uno use la vivienda. La cocina, de hecho, para nuestro modo de vida, para la mayoría de nosotros, es un espacio que tiene mucho más protagonismo que para cocinar dentro de la vivienda. De hecho, en Casa Foa, que es la muestra a nivel nacional más importante de arquitectura, diseño y decoración, ya hace tres, cuatro ediciones anuales que son, que muestra ejemplos de trabajo en el hogar y de secciones diseñadas para este lugar de trabajo. Cómo uno se puede imaginar el futuro de la vivienda o cómo se puede incluso imaginar el futuro de la iluminación, que a veces es hasta sorprendente. ¿Sorprendente por qué? Porque hace unos años atrás aparecieron placas luminescentes en Europa, que son materiales planos, que irradiaban luz de todo el material, que se podían recortar de la forma que uno quisiera, y todo el material plano, laminar, era lo que irradiaba luz. Otra revolución la causó la fibra óptica. La fibra óptica es un material flexible que puede emitir luz a lo largo de todo su recorrido o bien por el extremo puntual, por la punta. Se pensó que el futuro iba a ir por ahí. Y, al contrario, fue por otro lado de algo que ya existía, que eran los LED. Es decir, el desarrollo de LED y de distintas conformaciones y conjuntos de LED es lo que hablamos de la actualidad. El futuro creo que tiende a lograr un consumo cada vez menor, una mayor durabilidad, una mayor variedad de efectos. Son tantos los efectos que se pueden lograr diferentes que esto hasta ganó en velocidad a la luminotecnia porque no tienen denominación algunos efectos. Es decir, cuando el diseñador o el cliente empiezan a decir bueno, y esto va a aparecer así, pero no tienen la denominación porque en la velocidad en que se fueron desarrollando existen dos o tres denominaciones, pero no alcanzan a la enorme variedad de posibilidades que hay. Yo creo que la combinación de iluminación y energía solar es un paso que, de hecho, en los exteriores se da. El artefacto que es totalmente portátil y portable por las dimensiones y por la forma y que no necesita ningún tipo de conexión. Yo lo ubico en el jardín, en el sector que a mí me parece y se alimenta de energía solar en el día y esto sirve para que tenga la suficiente cantidad de energía eléctrica durante toda la noche. Me parece que el futuro tiene que ver por ahí. Con respecto al interior de la vivienda, a la aparición de nuevos materiales, cada uno puede tomar con lo que se siente identificado de varios periodos históricos porque incluso muchos siguen vigentes y que todo es parte de la actualidad. Es decir, la actualidad es bastante más amplia de lo que fue en otras épocas. Nosotros hoy vamos a una casa de mobiliario y sí, vemos lo que se empezó a llamar muebles de diseño, muebles de autor, pero esos autores, la mayoría de los casos lo desarrollaron en la década del 20 y en la década del 30. Es decir, que tardaron toda esta cantidad de años en asimilarse al gusto popular. Cuando pensamos en cómo va a ser el futuro, es muy probable que hoy diseños que hoy no son socialmente aceptados o del todo nos resulten amigables desde lo estético, desde la forma, dentro de una cantidad de años cuando pasen a ser parte del gusto popular creo que ahí podemos llegar a estar hablando de un cambio. Sucede así con los materiales, sucede así con las viviendas. Creo que durante muchísimos años hubo una reticencia a la modernidad en la vivienda. Sucede esto cuando vemos edificios modernos dentro de lo que se llamaba el movimiento moderno, o se llama mejor dicho, de los años 40, de los años 30 y los autos, los automóviles que vemos conjuntamente al edificio nos parece que no tienen que ver con la misma época. Es decir, porque la persona siempre asimiló con mucha mayor facilidad la modernidad, el diseño actual, el confort y los avances tecnológicos en un automóvil, en una máquina que en su propia vivienda. Creo que recién en esta época, en esta contemporaneidad nuestra, estamos empezando a valorar la incorporación de lo tecnológico en la vivienda como algo, como dijimos al principio, que puede servir más para mejorar la calidad de vida y no hacer tanto la vivienda para el símbolo de la fuera, para el cómo queremos que nos vean los demás. Además, con respecto a la modernidad dentro de la vivienda, la domótica creo que es un camino, la automatización es un camino. La domótica no es otra cosa que la automatización de distintas, de distintos movimientos, de distintas actividades, de distintas funciones que uno hacía en forma manual en la vivienda que se pueden realizar sin la presencia humana. Por ejemplo, prendido y apagado de luces, prendido y apagado de artefactos, de la calefacción, oscurecimiento. Hablando de adelantos tecnológicos, hoy por hoy en el mundo ya existe el cristal que por campo magnético se oscurece y puede llegar a ser totalmente opaco para no ver el interior. Es decir que a unos años adelante ni siquiera vamos a necesitar elementos de cerramiento para una ventana, para que se deje de ver. Del mismo modo que espejos donde se puede graduar la posibilidad de reflexión de ese vidrio. De golpe yo puedo tener un espejo y variar ese grado de reflectabilidad y que empiece a ser un televisor. Todos estos adelantos de los materiales van directamente relacionados con adelantos tecnológicos, con desarrollo productivo de algunos países para que también lo puedan hacer accesible desde los medios económicos que dispone la mayor cantidad de población.